En un lado, señor presidente Sin favor, algo que voy a hacer Y un escuña, un ejemplo de mi compañero Y se les a otra cedera ¡Ahora, Mariana! ¡Ahora, Mariana! ¡Dios, Cumbia! ¡Dios! ¡Dios, donos! ¡Dios, donos! ¡Dios, donos! Llamas en tu amor Dicenme con saludos para Leo Salas Para el saludo Muy más, gracias Con saludos Mr. Sombra Dicenme con saludos para la gente de Nueva York Con un gran abrazo Con un desacérdido Cantores Los dice Y se va a conocer el sonido de Yamahel La voz que conquista Yamahel Que me creen con quien sabe que se puta bailar Con un desacérdido No te lo voy a conocí En el描estro Y se va a conocer y se va A ver Un poquito de rato nomás Oye, que os lo voy a decir Sabando Se llama Chico Azor Chico Azor